y también si me logran escuchar fuerte y claro. Todo perfecto. Excelente Isabel, muchísimas gracias y les doy la más cordial bienvenida a todos aquellos participantes que han tomado el tiempo para atender esta presentación titulada Noticias y Fake News en Tiempos Inciertos. Dado el contexto me presento, mi nombre es Alonso Cavieres, soy bibliotecólogo responsable de los servicios de capacitación y consultoría que empresa ProQuest ofrece a sus clientes en el Cono Sur. Por favor, si tienen alguna duda, consulta al respecto de la ponencia, inclusive después de que se desarrolle, por favor no duden en contactarme al correo training.proquest.com donde podré ayudarlos o si gustan también pueden canalizar su solicitud a través de Isabel, quien amablemente me ha invitado a propinar esta actividad para todos ustedes. Para aquellos que estén en contexto, básicamente, ProQuest es una empresa multinacional que tiene operación directa en América Latina hace dos años. Nuestro negocio se desarrolla principalmente en tres líneas. La primera es de contenido académico, lo que llamamos tradicionalmente bases de datos y ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy hablando acerca de la plataforma de ProQuest, las fuentes de noticias y otros aspectos claves. Nuestra segunda línea son libros electrónicos, siendo la tercera software para automatización de procesos de investigación y de biblioteca. Es de mi profundo interés que en esta sesión espero que logremos estos tres objetivos de aprendizaje en los 45 minutos que vamos a desarrollar. ¿Cierto? Los tres objetivos de aprendizaje están orientados principalmente a describir los principales elementos de las noticias falsas, ¿cierto? O tradicionalmente conocidos como fake news. ¿Qué hace o qué no hace que una noticia sea falsa? Será una respuesta que daremos en el desarrollo de la sesión. Nuestro segundo objetivo será distinguir los contenidos claves de las noticias en ProQuest. Actualmente sus suscripciones vigentes de base de datos tienen características multiformato, lo cual significa que tienen muchos tipos de recursos al acceso de su mano, no solamente scholarly journals, como tradicionalmente llamamos a las revistas académicas, sino que otro tipo de formato, ¿cierto? Noticias y blogs autorizados, periódicos, tesis de depogrado, entre otras características. Y para finalizar, tendremos la posibilidad de construir una estrategia de búsqueda en la plataforma de ProQuest para localizar aquellas noticias contrastadas, ¿cierto? Que nos permitan en cierto sentido entregar las herramientas para poder evaluar estas fuentes de información. ¿Ok? Antes de comenzar con la presentación como tal, me gustaría que me dieran respuesta a esa pregunta que está ahí descrita en la diapositiva, y voy a poner un enlace a través de la función del chat para que la puedan responder rápidamente. ¿Ok? La noticia, esto fue publicado el día de ayer, y dice Billboard, Enrique Iglesias es el artista latino de todos los tiempos. La pregunta es, ¿esta es una fake news? Entonces, si gustan, pueden dirigirse al enlace que acabo de pegar en el chat, y si gustan contestarla, se los agradeceré. Y miremos sus respuestas. Tan solo un minuto para esta actividad. Voy a contestar también. Perfecto. Bueno, la pregunta, recuerden lo que dice, ¿esta es una fake news? ¿Sí o no? ¿Sí dicen? ¡Ay, yo no he contestado! ¿Ven? Bueno, a ver, miremos cómo va cambiando el escenario. Ya. Claro. Bueno, el 69%, 71% en este momento está variando. Obviamente agradezco primero a todos los que han tomado el tiempo para poder contestarla. Es importante, respondimos la pregunta en base a qué, básicamente. Entonces, cuando escuchamos fake news, nos dicen que casi 8 de 10 personas de las que están presentes en esta sesión creen que esa noticia que yo puse en la diapositiva corresponde a una noticia falsa. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ponemos que esta noticia es falsa, básicamente? ¿O cuáles son los argumentos que están detrás de eso? Está variando. Está variando el gráfico. Está variando, efectivamente. Pero, a modo de introducción, eso nos permite identificar qué hace que una noticia sea falsa o no. Y, básicamente, ustedes aún no tienen las competencias que están entregadas en esta presentación para poder determinar si la noticia es falsa o no. Y ese aspecto tiene que ver con varias variables. Y hay dos variables fundamentales con respecto a las fake news. La primera, obviamente, el tipo de fuente de información que vamos a evaluar. Y lo segundo, que a mi juicio debe ser de lo más importante, que tiene que ver con el sesgo personal, ¿cierto? Hoy en día, muchas veces consumimos información mediante redes sociales o fuentes no autorizadas, principalmente. Y muchas veces nuestro sesgo personal, ¿cierto? Nuestra historia, emite un juicio de valor sobre la información que estamos recibiendo, ¿cierto? Esta información, a nuestro juicio, y dependiendo de nuestras creencias o características, la validamos como verdadera o como falsa. El objetivo de este taller, más que nada, no es centrarnos en los aspectos, por decirlo de alguna manera, blandos y de historia personal que grafiquen o que nos permitan evaluar fuentes de información, sino que tiene que ver con hechos concretos. Hechos concretos con el objetivo de que podamos evaluar correctamente las fuentes de información y poder dar una respuesta acertada frente a este hecho, ¿ok? Principalmente ese es el desarrollo de la sesión y para poder contextualizarlo, e Isabel lo decía muy muy bien al principio de la sesión, es muy importante graficar el problema, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema, por ejemplo, que vivimos? Y lo pongo en este plano, que es bastante, obviamente, informal, pero a ustedes les dejará una buena sensación con respecto al tema. Por ejemplo, vemos un medio impreso, que es el Mercurio, en el año 2000 publica esa noticia, chilenos se pensionarán con el 100% de su sueldo el año 2020, ¿ok? Todos sabemos que eso no es así, de igual manera es una fuente de información, está en un medio impreso y podemos considerarlo o no como fake news, vamos a conversar de ello en el desarrollo de la sesión, pero hoy en día tenemos también otra volatilidad en lo que respecta a la transferencia de contenidos. Y por ejemplo, aquí tengo un screenshot de una página en Instagram que se llama La Ciencia Dice, que está en formato meme, ¿cierto? Esto obviamente no es una fake news, pero tiene características de tal. ¿Por qué? Porque nos dice que en el año 1995, obviamente con el advenimiento de la web y el uso considerable de internet, se hablaba de que la cantidad de información disponible en internet permitirá democratizar el conocimiento y mejorar exponencialmente los estándares de aprendizaje, ¿cierto? Y en el 2020 tenemos este tipo de situaciones, como esta imagen que indica un cartel que nos dice no a la vacuna, que tiene chip y cambia el ADN, refiriéndose obviamente a la vacuna contra el coronavirus. Dado ese contexto, tenemos dos realidades diferentes que tienen tan solo una brecha de 20 años. Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasó en esos 20 años, cierto? Y hay dos variables que son fundamentales. La primera es la selección correcta de las fuentes de información y también la alfabetización informacional. Donde nos vamos a centrar en algunos puntos durante esta presentación, dado que el rol de la biblioteca hoy en día, tenemos la opción de poder entregar competencias digitales y de alfabetización de información a nuestros usuarios, ¿cierto? Yo creo que sin más preámbulos, acá hay una pequeña visualización, es una breve grabación de un sitio que se llama World of Meters, que básicamente mide la cantidad de información producida en diferentes segmentos. Entonces le voy a dar play a esto para que ustedes vean la información que se produce tan solo en algunos segundos, ¿ok? Y aquí por ejemplo tenemos el mundo de los newspapers ubicado en la segunda fila, y que nos dice básicamente, hoy en día circulando hay más de 218 millones de fuentes de información y que consistentemente sigue creciendo, ¿cierto? Este hecho que ha sido considerable y que tiene que ver con la amplificación, porque la tecnología en cierto sentido se define como una amplificación de nuestro sentido, gusto, gusto, olfato, tacto, vista. Sin embargo, nos permite amplificar la producción de contenido, ¿cierto? La producción de información. Y esa explosión que yo le digo que es de características logarítmicas y que en los últimos 20 años, 30 años de hecho con el advenimiento de la web, tuvimos la oportunidad de crecer considerablemente, ¿cierto? Esta información de hecho se ha convertido en conocimiento, ese conocimiento que es obviamente información circulante, ha permitido producir nueva información, ha podido alfabetizar a nuestros usuarios y así, en este círculo que es virtuoso, ¿cierto? Esta característica que actualmente estamos viendo no es la primera vez que pasa y eso es muy importante que tengan consideración. Fake news no es un concepto nuevo, de hecho ha existido desde que se masificó los medios de producción de contenido impreso desde, de hecho, el año del siglo XVI con la imprenta de Gutenberg. En menos de 10 años se imprimieron más de 30 millones de copias de la Biblia impresa y así sucesivamente. Entonces, el concepto de fake news no es nuevo, básicamente, se debe y entre las variables está el crecimiento exponencial de la información que circula principalmente hoy en día en la web y tiene algunos puntos críticos, ¿cierto? Que son virtuosos en cierto punto, como la producción de conocimiento, la alfabetización informacional, entre otras características, pero también tiene cosas que no son tan positivas, ¿cierto? Por ejemplo, esta cantidad de información que ha permitido que tengamos más de 1200 petabytes, ¿cierto? Teras de teras de información disponible, nos ha permitido construir conocimiento, ¿cierto? Pero si nos vamos a la segunda línea, donde tenemos las perspectivas o la teoría de la conspiración, por ejemplo, quizás no sean tan positivas, ¿cierto? Uno de los puntos que yo siempre destaco y que tiene que ver con la afluencia de información es el pensamiento crítico, ¿cierto? Tener la capacidad, entre otras cosas, de cuestionar las fuentes de información que estamos consultando. Entonces, ahí pongo un hecho veraz, básicamente, yo tuve la oportunidad de vivirlo en mi tiempo como estudiante. La fuente de impresas del tipo enciclopedia, muchas veces utilizamos la enciclopedia británica o la hispánica en su traducción al español, ¿cierto? Fuentes impresas que en ningún momento se cuestionaron la veracidad de las mismas, ¿cierto? Al parecer, nunca, nunca, las fuentes de impresas fueron cuestionadas. Quizás algún aspecto cultural que ha sido modificado, ¿cierto? Pero hoy en día tenemos a este gigante que es Wikipedia, que es básicamente conocimiento en colaboración, que frecuentemente está siendo cuestionado con respecto a la calidad de las fuentes que utiliza en las citaciones, su estilo de cita, quién es el productor de la información, editores consistentes. Entonces tenemos un cambio de paradigma. Y eso es básicamente a lo que apunta esta presentación, a indicarles que este cambio de paradigma tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades que cada uno de ustedes como participantes idealmente debiese desarrollar para ser usuarios de la información digital, ¿cierto? Que es muy diferente al concepto clave de la información impresa. En ese contexto, estas implicancias que son positivas y negativas, ¿cierto? Porque yo les comenté, gran producción de información, conocimiento creado, desarrollo de pensamiento crítico, cuestionamiento de fuentes. Podríamos dar el lado positivo. Pero también tiene lados que son negativos y, más allá de negativos, desafiantes. ¿Por qué desafiantes, principalmente? Porque hoy en día tenemos un concepto que es imperante, ¿cierto? Y que cada vez cobra más y más fuerza que tiene que ver con las humanidades digitales, ¿cierto? Que proyecta, básicamente, que las tecnologías de la información en algún punto de nuestra historia se van a complementar y convertir en una ciencia auxiliar de las humanidades y ciencias sociales. ¿Por qué? Porque todas las investigaciones sociales, por ejemplo, o todo lo que ocurre en nuestro mundo a nivel cualitativo, de alguna u otra manera va a ser respaldado en datos, ¿cierto? Y estos mismos datos tienen que ver con datos de noticias, por ejemplo. Entonces, la humanidad digital hoy en día nos enfrenta a un desafío. Y ese desafío, principalmente, tiene que ver con la correcta selección de fuentes de información para la creación de conocimiento científico en este ámbito. Otro punto importante a destacar es la sobrecarga informativa, ¿cierto? Se ha llamado a diferentes formas infoxicación, obesidad digital, por ejemplo. Son algunos de los términos que se han utilizado y que han acuñado para llevar a cabo este concepto. Y es muy importante, y así como lo planteé, cuando hablamos de obesidad digital, significa que de alguna u otra manera no nos estamos nutriendo de la información que sí debiésemos, ¿cierto? Y básicamente, ustedes tendrán la posibilidad de aprender a seleccionar estas fuentes de información en base a un conjunto de criterios que nos ha dado la IFLA, la International Federation for Library Association, un organismo de bibliotecas académicas que nos permite guiar la selección de información en este ambiente. Y para finalizar, obviamente el tema a colación de esta presentación, que tiene que ver con las fake news, ¿cierto? Noticias falsas o no falsas en algunos contextos, pero es muy importante que podamos desarrollar esta presentación y ver los aspectos técnicos y también cualitativos de cómo podemos seleccionar esta información. Sin más preámbulo, obviamente es necesario preguntarnos, ¿qué es lo que son las fake news? Obviamente para todos aquellos que nos están escuchando, he puesto el skin inferior de la presentación, que obviamente será compartida con Isabel, un enlace a la bibliografía de este artículo que yo lo encontré muy importante que se llama Good News, Bad News and Fake News, que es parte de la Journal of Documentation y que básicamente nos permite tener un panorama general de lo que ocurre a nivel de noticias. Bajo este artículo se indica que las fake news son, información, derechamente, información sacada de contexto o que no es exacta, primero. Segundo, es deliberadamente engañosa, es decir, ha sido creada, producida o mal contextualizada, porque la fecha de publicación de la noticia es muy relevante en este ámbito, con el objetivo de una intención, de gatillar una intención de un tercero. Políticas, de poder, entre otras características. Buscan manipular al lector, es decir, a la audiencia de este público, con el objetivo de cambiar su perspectiva frente a un punto de vista y apelan principalmente a prejuicios y a emociones. Esa es una correcta definición de lo que sería una fake news hoy en día. Pero, por otro lado, y yo lo planteaba al inicio, ¿cierto? Para mí, y personalmente, Enrique Iglesias no es el mejor cantante latinoamericano, claramente es Luis Miguel, según yo, no lo sé la verdad. Ay, yo opino lo mismo. Pero, obviamente, la fake news no tiene que ver con un juicio de valor que yo hago sobre el documento, porque las experiencias personales, nuestra historia, entre otras características, nos permiten tener una influencia sobre lo que estamos leyendo, ¿cierto? Esto no tiene que ver con desacreditar la información. Tiene que ver con los contextos de producción y que también pueden llevar en algunos contextos también a restricciones en la libertad de expresión, ¿cierto? Muchas veces el poder intenta canalizar o controlar los medios de comunicación en base a un punto, ¿cierto? Y esa idea, la idea es que, en base a su pensamiento crítico, ustedes puedan determinar correctamente la calidad de la información, la fuente y la trazabilidad de la misma, ¿ok? Fake news es un tema bastante amplio, ¿cierto? Podríamos tener horas de discusión frente a esto, todavía no tocamos la teoría de la conspiración, que está ahí descrita en un meme, pero principalmente me gustaría hacer énfasis en este slide que habla acerca de cuál es el papel de la biblioteca, ¿cierto? Las bibliotecas básicamente son garantes de información y de conocimiento científico para las comunidades académicas. Estas tienen un compromiso institucional y ético de ayudar a los usuarios a acceder a información viable y auténtica. ¿Esto qué significa? Que la información que está disponible en la biblioteca frente a la que ustedes van a encontrar en la web tiene un componente fundamental de diferencia. En la web ustedes pueden encontrarse con infoxicación, ¿cierto? Obesidad digital. Pero en una biblioteca, la información seleccionada como recursos de información, ya sea en el ámbito académico, libros electrónicos, bases de datos, entre otras cosas, tiene la garantía de ser información fiable y auténtica. Las bibliotecas, por otra parte, también tienen en sus directrices tener la posibilidad de potenciar la alfabetización digital. Es decir, que ustedes tengan la capacidad de poder discernir básicamente cuáles son las fuentes de información que estamos alojando. Adicionalmente, fomentamos el pensamiento crítico de parte de ustedes y también tenemos la posibilidad de defender la libertad de expresión. Es el papel de la biblioteca y que principalmente se ha dado en este documento que está publicado a través de la IFLA que ya les comentaba, esta federación de bibliotecas que en cierto sentido tiene manifiestos con respecto al acceso a la información. Ahí está la bibliografía al respecto, el enlace para que ustedes lo puedan consultar. Adicionalmente, la IFLA nos da algunas recomendaciones que son claves a la hora de evaluar y seleccionar fuentes de información, ¿cierto? Se llama How to Spot Fake News propio de la IFLA, abajo está el enlace y este documento indica cómo localizar correctamente las fake news a través de las recomendaciones de la IFLA. Primero, es investigar la fuente. Muchas de las fake news tienen la característica de ser titulares engañosos y que básicamente apuntan a un tema muy importante de la contingencia y muy pocas veces tenemos la capacidad de leer el cuerpo de esta noticia. Entonces, uno de los puntos importantes es leer más allá, siempre. La recomendación de la IFLA dice un titular impactante puede querer captar su atención. Sin embargo, ¿cuál es la historia completa? Eso es pensamiento crítico y tenemos que desarrollarlo. Estudie la fuente. Investigue más allá. El sitio web, el objetivo, la información de contacto, es decir, tener una trazabilidad al respecto del desarrollo de la noticia. ¿Quién es el autor? ¿El autor existe o no existe? ¿Es una persona natural? ¿Es un seudónimo? ¿Es anónimo? Este tipo de variables nos permiten identificar si la información que estamos consultando es verídica. Fuentes adicionales. Hoy en día, también la IFLA, a través del modelo que se llama LRM, que es el Library Reference Model, básicamente nos apunta a que ustedes como usuarios tengan una cuarta tarea. La tarea de tener la capacidad de navegar entre la información. Y esta capacidad de descubrir y navegar entre la información lo da el hipertexto principalmente a través de la web. Entonces ustedes tienen la característica de poder validar o contrastar la fuente con otras fuentes adicionales. Compruebe la fecha. Ya se los mencionaba anteriormente. Muchas de las fake news son sacadas de contexto, como les mencionaba anteriormente. Y esa sacada de contexto tiene que ver con la fecha de publicación de la noticia con el objetivo de, obviamente, orientar a la audiencia en base a una opinión, ¿cierto? Podemos hablar de temas políticos, de temas económicos, entre otros aspectos, pero siempre aparecen noticias del pasado, inclusive 10 años atrás, 15 años atrás, que las traen a colación al presente. Y obviamente cuando hablamos de noticias se refieren a fuentes actualizadas. ¿Es una broma? Si es muy extravagante puede ser una sátira, ¿cierto? También entender los conceptos de ironía, de sátira, y no entender la información tal cual viene, sino que ser reflexivos al respecto. El concepto que ya hemos conversado considere su sesgo, tenga en cuenta sus creencias que podrían alterar su opinión, y siempre está la opción de preguntar al experto. Consulta un bibliotecario o un sitio web para la correcta verificación. ¿Cierto? Son algunas de las recomendaciones claves que nos da la IFLA para poder recorrer este tema. Entonces, ¿cómo puede ayudar ProQuest en este aspecto? Nosotros somos agregadores de contenido y esto nos permite indizar múltiples fuentes de información. Y estos recursos les pueden ayudar primero a localizar información viable de aquellos periódicos que están indexados en nuestros recursos y realizar los procesos de validación fácilmente a través de la plataforma de ProQuest. Nuestro contenido, ¿en qué se caracteriza? Es autorativo, es autoritativo y transparente. Presenta curación de información, significa selección de contenidos, dispone de herramientas de búsqueda poderosas, ¿cierto? Hoy en día cuando tenemos acceso a un periódico se nos hace difícil la navegación de números pasados, temas, entre otras cosas. Las bibliotecas somos especialistas en organizar información y esto lo pueden verificar a través de la plataforma de ProQuest y también que esto nos deja de ser menor. Ya les mencionaba el rol de las bibliotecas frente al acceso a la información y esto les permite entre otras cosas que se encuentren la información en un entorno seguro. ProQuest tiene diferentes bases de datos de noticias obviamente algunas de ellas son parte de las suscripciones que tiene vigente ProQuest a la fecha sin embargo nos vamos a centrar en algunos de los aspectos claves que tiene nuestra plataforma ¿cierto? Algunos de los periódicos que están indexados y es muy importante destacar hoy en día a nivel de noticias no solamente los periódicos que son las fuentes tradicionalmente autorizadas para noticias están incluidas dentro de la plataforma sino que también otras fuentes de información relevantes como noticias sitios de noticias y blogs autorizados ¿cierto? The Economist por ejemplo ProPublica The Martial Report CNN entre otros que también no son periódicos como tal pero sí tienen la información de noticias y sin hablar obviamente de la información o aquellas noticias de información por cable de este mismo modo tendremos la posibilidad de demostrar cómo explotar estas fuentes de información a través del web de bibliotecas de Universidad de Chile y poder desarrollar en cierto sentido algunas competencias digitales para poder seleccionar fuentes de noticias autorizadas ¿ok? Entonces vamos a dar un clic pero antes de ello me gustaría saber si existen preguntas relevantes en el chat ¿alguien le gustaría expresar sus comentarios? ¿cuál es su experiencia frente a las fakes a las fakes news? Gabriela Rojas dice fake news se parece a jugar al teléfono donde el mensaje cambia a medida que se comparte efectivamente puede ser sí, sí, sí efectivamente Gabriela ¿alguna otra pregunta? un comentario que había que alguien lo relacionaba con Big Data con información modelizada a partir de Big Data dice Francisco González sí, Francisco efectivamente esta sesión no tuvimos la oportunidad obviamente de entrar en ese tema en detalle pero hay unos buenos documentales de hecho algunos documentales nuevos publicados en Netflix con respecto a estos mismos temas de cómo obviamente el Big Data está modelando la información que recibimos principalmente en campañas políticas y sobre todo en el ambiente de efervescencia que vivimos hoy en día entonces también fake news también tiene un cierto impacto en Big Data por ese mismo hecho porque modelamiento de información a medida de las necesidades de en este caso una esfera de poder principalmente y Nicola Guayo dice aunque puede ser más una exageración efectivamente de hecho cuando lo conversamos durante el desarrollo de esta sesión tuvimos la oportunidad de conversar acerca de las recomendaciones de la IFLA y claro siempre es importante identificar correctamente el tono de la conversación dentro del artículo y básicamente identificar si correctamente es una broma o no ¿cierto? si es extravagante puede ser una sátira por ejemplo o pueden haber componentes irónicos tampoco es necesario entender textual la información que es relevante en este caso Felipe Garrido dice ¿qué pasa con la imposición de una corriente oficial sobre una no oficial? digo tipo Galileo contra la Iglesia ¿cómo se puede manejar eso? Es difícil pregunta Felipe porque hoy en día de hecho no existe la respuesta frente a eso la única respuesta que te puede dar al respecto es que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico de las personas que reciben esa información y que no la entiendan como una verdad absoluta en su tiempo y de hecho y tomas tú muy bien el tiempo el ejemplo hablas de Galileo ¿cierto? en un tiempo donde las fuentes impresas de información eran imperantes existía como lo mencionaba al inicio de la presentación un cambio de paradigma en el cual en ese entonces las fuentes impresas eran incuestionables hoy en día tenemos mayor cantidad de producción de información diferentes puntos de vista información que se contrarresta una con la otra y ahí básicamente las personas son las que pueden ejercer el juicio porque es importante discriminar el hecho noticioso versus la orientación que le damos ¿cierto? y esa orientación puede ser política puede tener algún otro tipo de sesgo entre otras características entonces mi respuesta principalmente va al desarrollo del pensamiento crítico y desarrollar las habilidades para que tú como usuario puedas determinar correctamente cuál es la información que a tu juicio es verdadera y cuál efectivamente no es trazable y que fue malintencionadamente puesta para poder manipular ¿cierto? manipular a las personas francisco nos comenta algo importante a través del chat que dice ¿existe el equivalente al fake news pero en journals o revistas de base de datos científicas? bueno francisco es importante y aquí voy a poner una definición que obviamente no está en la presentación las fuentes de información tienen una gran clasificación una gran taxonomía las podemos definir o clasificar como fuentes académicas y fuentes no académicas lamentablemente las noticias de información en este caso son fuentes no académicas ¿por qué? porque obviamente no desarrollan en detalle los hechos con respecto a un asunto ¿cierto? por otra parte las fuentes académicas tienen algunas validaciones claves como por ejemplo los procesos de revisión por pares entonces los procesos de revisión por pares cuando se crea ciencia permiten entre otro investigador exista otro investigador y otros a nivel mundial que puedan validar tu teoría y tus datos de investigación eso con las noticias literalmente no existe y ahí está la diferencia entre fuentes académicas y no académicas en este aspecto obviamente a nivel de revistas científicas no existen fake news porque existen procesos de revisión por pares que garantizan que la información que se está comunicando científicamente sea la correcta ¿ok? entonces para avanzar y darle algún marco de aplicación de la selección correcta de fuentes de información vamos a hacer un ejercicio ¿cierto? y este ejercicio lo vamos a hacer a través del web de bibliotecas de la Universidad de Chile tomando como ejemplo esto que está acá en pantalla que es básicamente nuestra ciudad de Santiago y algo que ya deben haber escuchado antes ya está muy a la moda obviamente que tiene que ver con el COVID ¿cierto? COVID-19 o coronavirus dentro de la ciudad de Santiago de Chile y me gustaría que examináramos fuentes de información prensa principalmente en relación a las características que tuve la oportunidad de compartirles previamente entonces vamos a dar un clic acá en el sitio web de bibliotecas de Universidad de Chile ¿cierto? acá ya tengo el web disponible para ustedes ustedes pueden acceder a los recursos de ProQuest mediante dos vías la primera obviamente es su super búsqueda que permite recorrer todos los recursos de información que la Universidad de Chile suscribe para toda la comunidad académica ¿cierto? individualmente podemos acceder directamente al recurso de ProQuest acá en el tab de bases de datos ¿cierto? podemos buscar las diferentes bases de datos acá le voy a dar clic en el botón y más voy a ir a la P de ProQuest y puedo identificar las diferentes fuentes de información disponible de ProQuest Research Library que es un recurso de características multidisciplinarias psicología y ciencias del comportamiento psicología y también existen colecciones de ciencia y tecnología y algunos recursos en demostración ¿cierto? ustedes basta con que le den un clic en el acceso a la base de datos y se autentican con sus credenciales entre otras características se autentican con sus credenciales y pueden acceder al recurso como obviamente yo no soy parte del cuerpo académico ni tampoco estudiante de la Universidad de Chile voy a simular un acceso para todos ustedes para que puedan ver la plataforma de ProQuest como está ahí en pantalla ¿ok? entonces en ese aspecto la plataforma ¿qué les va a entregar a ustedes? tres herramientas de acceso la primera tiene que ver con una caja de búsqueda que es de tipo Google que les va a permitir poder recorrer toda la información disponible en estas bases de datos que ustedes tienen suscritas ¿cierto? entonces aquí yo voy a construir un argumento de búsqueda bastante rápido esta sesión obviamente no es en relación a no es en relación a construir estrategias de búsqueda sino que más que nada para que aprendan a seleccionar correctamente las fuentes de información entonces voy a escribir aquí un argumento de búsqueda voy a poner COVID un truncador para identificar el guión o si está en un espacio o coronavirus ¿cierto? con un truncador a la derecha con el objetivo de recuperar coronavirus en singular y coronavirus en plural donde donde que tenga en relación con chile ¿cierto? le vamos a dar un clic y acá tenemos la opción directamente de seleccionar fuentes de información periódicos ¿cierto? tenemos la opción directamente de seleccionar las fuentes de información del tipo periódico le voy a dar un clic acá en la búsqueda principalmente ya tenemos todos los resultados de información en función de a que si ha aparecido coronavirus o COVID-19 en chile para periódicos ¿cierto? si ustedes identifican acá en las diferentes íconos tendrán el tipo de fuente de información que hemos seleccionado ¿ok? estos resultados de información los podemos organizar por relevancia que es básicamente la coocurrencia del término de búsqueda dentro del registro de información o podemos organizar nuestros resultados conforme a nuestros propósitos investigativos ¿cierto? por ejemplo a mí me interesaría limitar los resultados de búsqueda texto completo me interesaría seleccionar las noticias en los últimos 12 meses y ya podemos ahí ir seleccionando algunos aspectos clave los resultados se van acotando y también podemos identificar los títulos de las publicaciones que más hablan acerca de coronavirus en Santiago ¿cierto? le vamos a dar un clic ahí en título de la publicación le vamos a dar más y miren los diferentes servicios de prensa que publican frecuentemente noticias del coronavirus ¿cierto? el mercurio la tercera el pulso y posteriormente otras fuentes de información inclusive ajena al país como The New York Times o La República o el Wall Street Journal por ejemplo y podemos identificar estas fuentes de información provenientes de estos periódicos que son de características internacionales entonces a mí por ejemplo me interesaría ver qué es lo que dice Wall Street Journal de Santiago de Chile en este aspecto y ya tenemos nuestro artículo de periódico este artículo de periódico obviamente dentro de la presentación tendremos la posibilidad de leerlos directamente la plataforma tiene dos herramientas buenas de accesibilidad la primera es un intérprete de voz que permite leer en tiempo real la noticia del texto completo disponible y adicionalmente tenemos la opción de traducir ¿cierto? si no somos habilidosos con el inglés tendremos la posibilidad de utilizar una herramienta de traducción automatizada que nos permite traducir en menos de 40 segundos el texto completo de los documentos asociados ¿cierto? ¿qué es importante que les comentaba? la trazabilidad de la fuente por ejemplo acá sabemos quién es el autor que ha escrito estas publicaciones sabemos cuál es el diario que está publicándose en este caso y tenemos la fecha de la publicación que es bastante útil yo podría organizar estos resultados obviamente en vez de relevancia los podría organizar del más reciente al primero y podríamos definir por ejemplo cuando fue publicado esto si ustedes se fijan los artículos son indexados dentro de ProQuest un día después de que se publiquen y tienen un tratamiento de información ¿cierto? y esto que significa que si ustedes van a la pestaña de detalles podrán encontrar todos aquellos metadatos como materias títulos autores que les permiten navegar por la información y encontrar sus vínculos permanentes para ustedes ¿ok? y esos vínculos permanentes no cambian en el tiempo ¿qué otro aspecto importante destacar dentro de la plataforma? primero que obviamente pueden guardar como PDF cada vez que lo necesiten sin límite en este caso de búsqueda por ejemplo como lo acabo de hacer en este momento sin límite de descarga mejor dicho ustedes pueden descargar toda la información que estimen pertinente también incluye herramientas de citación automatizadas que citan en más de 40 formatos de citación diferentes y destaco acá APA séptima edición disponible para la generación de este tipo de información ¿cierto? podemos copiar esta cita llevarla a cualquier procesador de texto como por ejemplo un notepad ¿cierto? y poder capturar nuestras citas también ahí leí en el chat al principio es perfectamente interoperable con Mendeley Sotero Reforce Citavi EndNote entre otros gestores bibliográficos de esta manera que otro punto importante también es analizar con respecto a las fuentes de información una vez hechas las búsquedas ¿cierto? podemos recorrerlas pero también podemos ir directamente al índice de publicaciones para saber qué periódicos están indexados en texto completo ¿cierto? entonces yo puedo acá seleccionar en el panel lateral izquierdo el tipo de fuente y podría seleccionar en este caso periódicos por ejemplo servicios de prensa que son las noticias por cable o wire feeds conocidas y que se utilizan mucho hoy en día dado que son agencias internacionales de noticias que distribuyen esta información lo que se conoce como noticias por cable y también tenemos el mundo de los blogs podcasts y sitios web autorizados entonces podríamos hacer ahí un filtro tenemos más de 3.727 publicaciones y ustedes las pueden recorrer completamente ¿cierto? por ejemplo estaría interesado en recorrer en la letra E vamos a ir a el mercurio por ejemplo o la tercera ¿cierto? y tenemos el periódico indexado a texto completo con fecha en este caso 19 de octubre les recuerdo los artículos se indizan un día después de que sean publicados y pueden recorrer completo el periódico ¿qué les recomiendo? y que es bastante útil ¿cierto? ustedes podrían buscar acá en la publicación si queremos buscar algo con respecto al coronavirus pero siempre yo los invito por ejemplo a que creen alertas ¿ok? y estas alertas les permiten a ustedes que cada vez cuando haya un texto completo disponible puedan recibirlo a su correo electrónico conforme o no por ejemplo a un argumento de búsqueda entonces les va a permitir mantenerse también actualizados en función de fuentes autorizadas de información ¿ok? en honor al tiempo me gustaría volver a la presentación y recordar algunas cosas que son claves dentro del desarrollo de la misma en esta sesión tuvimos la oportunidad de describir los principales elementos de las noticias falsas en base a dos documentos ¿cierto? el segundo en este caso es la información que nos da directamente la IFRA y las recomendaciones para la selección de información con respecto a la fake news distinguimos los contenidos claves de las noticias en ProQuest y logramos construir estrategias de búsqueda en la plataforma de ProQuest para poder contrastar noticias entre sí antes de pasar a la ronda de preguntas declaradas les voy a dar algunos enlaces que son de bastante interés el primero y les pido encaricidamente a todos los participantes si por favor pueden responder esta breve encuesta de satisfacción que estoy pegando a través del chat tiene tan solo una pregunta y es con el objetivo de que puedan evaluar esta actividad que logramos desarrollar el día de hoy si les gustó o no les gustó y si tienen algún comentario en específico y adicionalmente las leap guides que son nuestros materiales de formación principalmente donde nosotros volcamos el contenido de los productos de ProQuest libres en la web para todos ustedes si quieren consultar si quieren adentrarse en el mundo de los contenidos de ProQuest pueden consultar este tipo de recursos de información sin inconveniente alguno desde la comunidad de sus casas ¿cierto? ok dado el contexto y en honor al tiempo también de parte de ustedes pasamos a la fase de preguntas y respuestas si hay preguntas por favor pueden activar sus micrófonos y hacerlas o si gustan también las pueden escribir a través del chat lo que más hacen es comentar perfecto arón paredes dice ¿por qué entonces hay retiros de papers como el icono el icono el icónico caso de las vacunas y el autismo tiene toda la razón arón en ese aspecto pero obviamente arón es una es una realidad que no es frecuente es decir las publicaciones académicas constantemente nos están desdiciendo de las cosas que dicen obviamente hay un caso icónico que es el de las vacunas existen otros más pero en el general de la ciencia no es una situación que ocurra frecuentemente ¿cierto? por eso existe el proceso de revisión por pare y la confianza en ello si no no podríamos creer en nada desde el punto de vista del conocimiento científico pero buen aporte arón excelente y también considerar que la ciencia constantemente está cambiando obviamente hay teorías nuevas que en un momento fueron efectivas otros días posteriormente con el tiempo no hay realidad sino basta con que les muestre obviamente este recorte de periódico que es una fuente de información que seleccioné que nos decía hace 20 años que nos pensionaríamos con el 100% nuestro sueldo en realidad es el día de hoy en ese momento no se cuestionó pero en este momento claro que sí ahora sabemos que era falsa mira Gabriela Gabriela Rojas pregunta ¿qué me ofrece ProQuest a mí como investigadora? principalmente yo creo que dentro de las características claves que tiene ProQuest es su plataforma que nosotros le llamamos la plataforma de ProQuest esta interfaz que le acabo de mostrar que primero es 100% responsiva se adapta a los dispositivos celulares smartphone entre otros todas las bases de datos que actualmente la Universidad de Chile suscribe con nosotros y que tienen mucha información y no solamente noticias o fuentes de noticias sino que otros tipos de informaciones revistas académicas tesis videos entre otras características así que ProQuest ofrece esta información que es científica no tiene obviamente las paliaciones de factor de impacto pero tiene bastantes títulos que son indexados y son de renombre así que invito ahí a la colega docente investigadora a revisar el índice de publicaciones de todo lo que actualmente Universidad de Chile tiene suscrito en base obviamente a su disciplina y Nicole Aguayo dice cuando hablan de las fake news son deliberadamente engañosas ¿a qué se refiere puesto que el autor que la escribe puede creer en su artículo? Buena 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 pregunta Nicole y ahí te caemos en un tema bastante líquido obviamente hay dos aspectos que los mencioné al inicio de la sesión una cosa es la forma y la otra cosa es el fondo ¿cierto? en el caso cuando el autor comunica una noticia efectivamente se refiere a un hecho noticioso y ese hecho noticioso es como lo dice un hecho no hay cabida no hay duda por ejemplo si hablamos por ejemplo planteo un caso contingente cuando hablamos de las manifestaciones del 18 de octubre que ya tienen más de un año de ejecución a la fecha hablamos por ejemplo de un organismo que se llama Amnistía Internacional ¿cierto? Amnistía Internacional lo que hace recoge los testimonios de las personas que fueron violentadas en estos hechos y permite construir un informe ¿cierto? un informe de derechos humanos este informe que es producto de una fuente primaria obviamente se construye en base al testimonio de las personas que sufrieron por ejemplo pérdida ocular entre otras características entonces cuando nos ponemos en la situación de en este caso Amnistía Internacional la fuente de información que está creando y que está entregando a la comunidad no tiene sesgo ¿por qué? porque recoge hechos la interpretación de esa fuente es la que puede tener un sesgo entonces es muy importante que haga esa diferencia Nicole que cuando tú identifiques una noticia distingas el hecho de la interpretación del autor entonces tú a través de tu pensamiento crítico puedes discernir bueno este hecho ocurrió es efectivo pero la interpretación que le da al autor es que две Six t 2006 patient 2019